Dentro del montón de caricaturas que marcaron la infancia Hay una que me cae muy gorda en particular Yo ya he hablado acá de Dragon Ball, yo ya he hablado acá de Los Caballeros del Zodiaco Y de alguna otra por ahí, no me acuerdo Pero hay una, güey, que yo desde que era niño a mí nunca me ha gustado Y el día de hoy, menos, y estoy hablando de Bob Esponja Bob Esponja, Bob Esponja, momos de Bob Esponja Ay, pendejos, güey, qué pedo con esa pinche caricatura, güey Ahorita hay una tendencia mundial, completamente un hype, un mame muy intenso acerca de esta caricatura ¿De qué se trata Bob Esponja? ¿Qué es Bob Esponja? Ni siquiera cuando era niño lo había entendido del todo Porque por una parte es un personaje que es un cabrón ya huevudo Porque creo que maneja un carro, no me acuerdo Y va a trabajar y tiene su casa propia o vive solo por lo menos Pero por otra parte se sigue comportando como un niño con alguna enfermedad mental Por sus actitudes y su manera de hacer las cosas Entonces yo no terminé de entenderlo nunca, nunca me gustó Llevo más de 15 años creo sin ver un episodio Pero casi casi ya me sé todo Bob Esponja Porque todos mis contactos de Facebook comparten hasta el cansancio Fotogramas de Bob Esponja y momos Momos de Bob Ay, estúpidos Y sus frases ya las incorporaron a su argote y a su jerga Llevaré 10 ¿A quién le dices cabeza de cono? Ay, 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 bichos vatos Siempre he estado hablando y siempre he estado en contra De la infantilización de la sociedad Obviamente de la sociedad occidental Particularmente la mexicana Está muy cabrón, güey Que ya son reverendos huevudos Ya son viejas, también ya grandes Y siguen mamando con Bob Esponja Seguramente ustedes cuando tenían 15 años Hace 10 años Utilizaban esas hoodies horribles Que decían Bob Esponja existe Patricio Estrella existe Las usabas, güey No te hagas pendejo Las usabas, cabrón Y ahí está, güey Ay, Bob Esponja Amor, ya empezó Bob Ay, güey Bueno, aunque ahora viene una situación interesante Porque en esta caricatura espantosa Viene una contradicción Viene un conflicto Que a mí me parece la causa por la cual Es tan popular, güey Hasta el punto de que existen páginas de Facebook Que seguramente tú compartes Que en inglés Bueno, en español viene siendo algo como Todos los fotogramas de Bob Esponja Colocados en orden Ya sabes cuál es Porque eres mamador de esa página Entonces El conflicto que yo veo en esa caricatura Es que por un lado La vida adulta La vida madura O responsable Sin dejar de ser un niño Esa es una lectura Que a mí me parece muy superficial Y quizá tú ya hayas llegado a esa conclusión Y te satisfaga Pero en realidad No, güey No se trata de cosas De dejar de ser un niño Porque eso es un asunto Muy diferente A lo que se plantea En Bob Esponja En Bob Esponja, güey Es negarse A ser adulto Negarse a convertirse Y a comportarse Como una persona Adulta, güey Ahí quieren ser Esa es la gran razón Por la cual Mamas Bob Esponja Porque tú no quieres Dejar de ser un niño No quieres ser Responsable No quieres ser adulto No quieres ser Maduro, idiota Crece Crece Agárrame el pedo Idiota, cabrón Ay Bob Esponja Marcó mi infancia Ay, pinche madre, güey Por favor Por favor Mi pueblo se pierde Por falta de conocimiento Ahí están Mamando Bob Esponja Y viendo las películas Y no sé qué, güey Ya Ya Ya, cabrón Ay, Bob Esponja Es mi infancia Me identifico Con Bob No es cierto Simplemente eres una persona Que no quiere Asumir Que ya no es un niño No se trata De dejar el niño interno Hasta yo Sigo teniendo Mi niño interno Y cultivando Mi niño interior Tú no Tú no lo quieres Dejar crecer No lo quieres dejar irse Quieres seguir siendo Un pinche chamaco Mantenido Eso es lo que pasa Contigo Crece Madura, cabrón Ahora toca tu turno A que me insultes Toca tu turno A que te burles De mi aspecto físico Porque no tienen otra No se saben otra Ay, pinche bebé Seguramente No me pique amargada A luego Escríbete Al final Al final